Los alimentos funcionales Son aquellos alimentos que por encima de su calidad intrínseca Tienen un valor adicional realizando algún efecto benéfico sobre la salud Dentro de los alimentos funcionales en el INTA Rafaela Nos enfocamos en el trabajo en lácteos funcionales Y dentro de lácteos funcionales en el grupo calidad de leche Estamos abordando dos líneas temáticas Una enfocada a quesos y leche en polvo con aspectos diferenciales Y otra línea de trabajo que es el enriquecimiento de alimentos Específicamente lácteos, pueden ser lácteos o no Mediante la adición de bacterias probióticas microencapsuladas En la primera línea temática Nuestro trabajo se desarrolla a partir de una alimentación diferencial Que se le da, o sea una alimentación controlada a las vacas Basadas en un gradiente de alfalfa en las dietas Y como ciertos compuestos benéficos Ciertos compuestos que están en la alfalfa Pasan a la leche y a partir de allí Pasan a los productos lácteos Específicamente quesos y leche en polvo Esos compuestos benéficos Esos compuestos benéficos son por ejemplo Una alta concentración de vitaminas antioxidantes O una modificación en el perfil de ácidos grasos Este enriquecimiento en esos compuestos Naturalmente a partir de lo que come la vaca Le confieren propiedades diferenciales a los quesos O ventajas tecnológicas a las leches en polvo Que por estar enriquecidas por ejemplo En compuestos antioxidantes Pueden prolongar su vida útil Es decir que en este caso Cerramos mediante un beneficio nutricional Y mediante un beneficio tecnológico Adicionalmente la otra línea de trabajo Se basa en un trabajo conjunto Que estamos llevando a cabo con la Facultad de Ingeniería Química Hemos desarrollado bacterias probióticas microencapsuladas ¿Qué es esto? Básicamente es lograr tener las bacterias probióticas En forma de polvo Las bacterias probióticas son bacterias Que tienen efectos benéficos sobre la salud humana Cada cepa tiene efectos específicos Pero en términos generales podemos decir Que las bacterias probióticas Tienen un efecto benéfico sobre el sistema inmunitario Ayudan a levantar las defensas Entonces estas bacterias probióticas Que nosotros hemos conseguido Transformarlas en un polvito En polvo Tienen la flexibilidad O la posibilidad De ser adicionadas A diversos alimentos Como por ejemplo Leche Leche chocolatada Jugos O alimentos matriz sólida Como por ejemplo Leche en polvo Fórmulas infantiles Nestum Bien Estas son las pruebas Que hemos estado realizando En pos de trabajar Hacia un mayor valor agregado Hacia la incorporación de valor agregado En lácteos Que son productos de exportación de Argentina Creo que Roxana fue muy clara En este micro de innovación En lo que están trabajando Pero nosotros yo creo que a nivel Empresa tambera Tenemos que reconocer que estamos Produciendo una leche de excelente calidad Por la forma de producirla Y ellos lo que están tratando es Sin alterar el sistema productivo Tratar de capturar Que calidad adicional tiene Como para lograr mejores productos De mayor valor agregado Mejor calidad Tanto en la conservación del producto En la elaboración Y en la nutrición humana Por lo tanto creo que tenemos que valorizar Los sistemas productivos nuestros Y apoyarnos en esta investigación Que de afuera parece muy compleja Para poner un valor agregado A la lechería nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!